Esta casa tiene dos niveles, esta casa están pidiendo 364 mil dólares por ello, es una casa casi 2.500 pies cuadrados, 4 cuartos, 3 baños, tiene canal, está por ahí un sitio, un barrio espectacular, cerca los trying to sell your way. Es espectacularmente verdaderamente esa casa, estoy cambiando por ella y ocurre desde ¡Suscríbete! 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 Este tiene... ...neverita para... ...los locores después para los locores ...es un poco de color y dos más... ...es un poco de color 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 Este baño salí a la piscina, este baño salí a la piscina, este baño salí a la piscina. Aquí tiene otra pieza gigantesca con su buen closet, tiene vista el canal que sale al mar, este canal está cerca al mar, es un canal de agua salada que sale al mar, tiene su propio bote, esta casa la puede entregar con su propio bote, tiene su grúa. En la piscina, la piscina con buen Música 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 Es la pisa principal, el segundo piso. La otra clóset. Tiene dos clósetes, un clóset allí, otro clóset allí. Y esta es la vista de la casa en el segundo piso. Aquí podemos ver la casa, el canal, la lancha. El canal con salida al mar. Una casa espectacularmente bonita. Para que la mire. Se hace maravillos, 39, 6, 45, el centro ya era consumado casi siempre. Ya no. Ya que tienes que la casa. Tengo cuatro cuapas, tres barrios y unas garajas. Tengo la vida en la instalación y un él. Tengo la diferenciaativa. . Ya lo sentí la compositor. Tengo cuatro cuapas. Ya antes. Gracias por ver el video. 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 Gracias.